La agencia de noticias TELAM firmó hoy un convenio con la Asociación Civil Sistemas de Transporte Inteligente de la Argentina, por el cual la entidad comenzará a recibir los servicios informativos de la agencia. El acuerdo marco fue firmado por el presidente de TELAM, Martín García, y el titular de la Asociación Civil, ingeniero Daniel Rusomano, quien explicó cuál es la tarea de la entidad que conduce y las características del convenio firmado. Estos sistemas inteligentes de transporte lo que implican es que la sinestralidad vial baja además la polución ambiental también bajaría con estos sistemas de transporte. Básicamente la asociación lo que promueve no vende productos, no desarrolla productos, lo que hace es difundir, promover el uso de esta tecnología a una infraestructura vial determinada, tanto para la oferta, para actuar en la oferta y en la demanda para mejorar la movilidad. La difusión de estos sistemas inteligentes de transporte a través de las agencias de noticias es esencial para concientizar al área de gobierno que cada proyecto debe nacer desde la planificación con un sistema ITS. O sea, no puede existir un proyecto vial sin estos sistemas inteligentes de transporte. Hay que cambiar el paradigma de lo que es un puente con o sin sistemas ITS, como le decimos nosotros, o un sistema de transporte público, llámese como se llame, un sistema de transporte público sin prioridad de buses, por ejemplo, sin control de semáforos sincronizados, sin un centro de control, con sistemas compatibles, sistemas abiertos que se le dice en la jerga. Bueno, no es algo completo, no es algo que siga la tendencia mundial. El mayor beneficio, el esencial, es la difusión de estos sistemas ITS. No, no es la difusión de la asociación. La asociación es una asociación civil sin fin de lucro que tiene asociados profesionales independientes, de empresas, de gobierno también, de distintos partidos. Entonces, el tema es, esencialmente el que gana es que los ITS, estas tecnologías se desarrollen, se utilicen y que se cree un mercado dentro de la Argentina para beneficios justamente de los usuarios. Reducción, objetivos de estos sistemas, reducción de la polución ambiental, reducción de la inseguridad vial, mejora de la movilidad, reducción de los costos asociados a accidentes, reducción de los costos asociados a los tiempos de viaje, mejora justamente el desarrollo económico y la reindustrialización, une tecnológicamente a la Nación, crea más empleo, o sea, está todo en consonancia con los objetivos que tiene hoy Nación. Nosotros realmente estamos, yo particularmente, muy convencido del modelo económico que está haciendo hoy el país y ITS es algo nuevo que tiene que desarrollarse y que, bueno, el país lo necesita. El tener el control tan detallado, tan metro a metro como hemos pensado, da múltiples ventajas, múltiples ventajas de acceder rápidamente a comprobaciones que si no serían muy difíciles de lograr si no estuvieran estos sistemas. Esto también es importante para todos aquellos que hacen periodismo de información. Pues tener rápidamente, no sería de extrañar que más tarde o más temprano una de esas butacas en un centro de control estuviera ocupada por alguien de Telam, por ejemplo, tendría la información en el momento.